Antes del 2018 en Chiapas había municipios que tenían policías en situaciones precarias, sin garantizar la seguridad que demanda la población. Decadentes que no tenían patrullas, estimado Samuel, algunos patrullaban pie tierra con palos. Era triste ver, era triste ver cómo la policía municipal había sido olvidada. Nosotros estamos cambiando el rostro de este sector porque son los primeros respondientes en cada uno de sus municipios, son a los que los ciudadanos piden el auxilio y deben de tener cuando menos mínimamente las herramientas como actual. Cuatro años después, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ha logrado ampliaciones presupuestales para equipar a los elementos de seguridad. Este año para Chiapas viene un recurso aumentado en más de 22 millones de pesos que va a ser dirigido a las instancias de seguridad y justicia. Vamos a tener más obras en materia de justicia a través de la Fiscalía General del Estado, vamos a invertir más en equipamiento y, por supuesto, en formación policial. En Chiapas hay un padrón de 13.473 elementos policíacos, de los cuales 5.200 son municipales. Con la ampliación presupuestal, se espera que este 2023 el 100% de los municipales estén certificados, es decir, que se garantice que son aptos para la salvaguarda de la ciudadanía. El porcentaje estamos hablando que es más de 11% este año a comparación del 2022, que fueron alrededor de 380 millones de pesos. Este año estamos llegando casi a 400 millones que se van a hacer beneficiados la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Formación Policial, el Centro Estatal de Prevención, el Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudad. Aseguró que esta ampliación presupuestal es gracias al trabajo en materia de prevención y principalmente a la gestión, como la reunión de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, desarrollada en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se acordó la distribución de recursos federales a las entidades. Fue ahí donde se logró los casi 400 millones de pesos para el estado de Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.